Bienvenidos a mi programa de... ¡Mariana! Les voy a presentar a Costanzo, está medio dormida, miren. No se ríes, no se ríes. Goti, ¿me mostrás algo? Está completamente dormida. A ver, ¿qué puede ser un programa? ¿Es que le gana la canción? Espero. Por poner tu día, si no me gusta. ¡Cómalo! 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 ¡MWork! y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!